José Lucas Huitzil, adelante José Lucas Huitzil, tercer lugar, 5 millones de euros, segundo lugar, 6996, Martín Faustino Laibro, adelante de Martín, muchas felicidades, segundo lugar, 5K, 2K, ahí está, muy bien, segundo lugar, y primer lugar, el ganador de los 5 kilómetros, fue el número de 166, José Rodríguez Epo, adelante José, tiempo de 16 minutos, 39 segundos, el ganador del avión, prácticamente fue, el comienzo de los 5 kilómetros, llegando a la oportunidad de los 5 kilómetros, y estamos quedando ya en la terminación de los 5 kilómetros, que tenemos todo el arte, en el caso de previaciones, en unos minutos más, en los 6 kilómetros, la tendría libre, y saludo, señora de Córdoba. ¡Gracias! ¡Gracias!